Ha muerto Miguel de la Cuadra Salcedo. Su familia ha confirmado el fallecimiento del periodista en su casa de Madrid a los 84 años de edad. Esta fue su última aparición pública en mayo. Abandonó el hospital para no faltar a su cita anual con el rey para presentar su amada Ruta Quetzal. De la Cuadra Salcedo nació en Madrid en 1932, aunque creció en Pamplona. Perito agrícola de formación pronto destacó en el deporte. Su récord mundial de lanzamiento de jabalina en el 57 fue anulado porque se cambió el reglamento. Tras participar en los Juegos Olímpicos de Roma abandonó la competición. En 1964 empezó a trabajar como reportero para televisión española. Fue uno de sus pioneros y primer delegado de la cadena en Sudamérica. Se definía a sí mismo con el nombre de unos monjes escribanos benedictinos. Se copiaban las cosas en los antiguos monasterios. Pues esos que iban de convento en convento, eso soy yo. Y pongo profesión Jirobao. Nómada. En 1979, el rey Juan Carlos le sugiere organizar una expedición por el Amazonas para consolidar los lazos de la comunidad iberoamericana entre la juventud. Fue el germen de la actual Ruta Quetzal que se celebra desde 1985. Un viaje de descubrimiento de cada uno sabiendo quién eres, qué fuerza tienes, qué espíritus de sacrificio posees y qué límites los puedes tener tú. Recibió numerosos premios, entre ellos español del año en 1973 y en 2004 el premio a toda una vida de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión.